bueno ya sin más vamos a comenzar campaña un jugador vamos a jugar campaña nueva lo voy a jugar normal para no para volver a retomar el nivel y cómo se jugaba esta mierda al comenzar sí simón simón comencemos desde el comienzo a ver si no me amame con los settings gráficos jack derriba la puerta qué haces aquí sacándote de aquí ponte esto te falta te podrías meter en un buen lío por hacer esto ya no las cosas cambiaron mejor nos vamos y qué pasa con los otros prisioneros no podemos dejarlos aquí se fueron bienvenido de nuevo al ejército y así comienza jers or war así comenzó una de mis sagas favoritas así con esta introducción toda macabra es que comienza el juego la saga que me hizo conocer los juegos online así que qué es eso amor todavía no preguntes me empezamos suave luego luego vemos la muerte la destrucción la sangre la salvaje es todo ahí se siente bien se siente bien bonito o sea yo jugué el primer jesor war de xbox 360 y este pues es el remake el que sacaron paraguas pero ahora sí que vuelvan estoy volviendo la etapa de de los caritos del 2008 2009 que fue cuando yo conocí la saga tenemos dos opciones volver por donde vinimos por las habitaciones de los guardias tardará pero es seguro o bien por los bloques de prisión peleando tú decides a ver vamos a entrenamiento vámonos tranquilitos sumemos las habitaciones de los guardias no quiero tener problemas suena bien hermano te cubro además lo que lo que está excelente es este el doblaje en español 64 aquí delta 2 que nadie dispare estamos dentro de la prisión cambio recibido dejamos de disparar recomendamos reubicación cuanto antes si el mando me dijo a que viene por ustedes tendría problemas vámonos ya los augurios carmes y yo este ya lo jugué en pc jajajajaja por esto ya agarre todos los objetos o bueno la mayoría de objetos pero qué bonito se siente volver a jugar esto que esos compas primero disparan y luego preguntan exactamente a ver en sonido voy a bajar la época a ver le voy a subir a los diálogos es lo importante los diálogos a la música le voy a bajar poquitito los efectos de sonido si los voy a mantener ahí está y luego estoy usando los nuevos audífonos mamalones estoy usando los nuevos headsets y pinches sonidos escucha con madre pulsa ese botón para abrir la puerta el correr agazapado aquí te enseñan a cómo cubrirte algo esencial en jeers qué están haciendo aquí esos chicos es el pelotón víctor están despejando este sello la 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 esos detalles esa iluminación toda majestuosa los primeros enemigos los locos están atacando a las unidades terrestres hay enemigos en todas direcciones recibidos necesitamos refuerzos cambio marcus la torre es una puerta contemporánea hay que pulsar el botón y correr a correr a correr a correr a correr a correr compa bien qué demonios pasó en esta presión no querrás saberlo ya saben no pregunten marcus toma las granadas qué detalle esa frase el qué detalle si lo explotó a huevo dijimos a su ubicación cambio buenas compadre buenas adrián buenas becker bienvenido con ishiwa y buenas tardes que me cuenta cómo lo trata la vida y se ve hasta cómo salta el cuerpo este juego fue pionero en la violencia gráfica como esta saga como le va la verdad muy muy bien estoy muy feliz estoy estoy contento de volver a uno de mis de mis sagas favoritas me pone me pone me pone contento les digo es como el volver a mi yo del 2009 a los caritos de aquellas épocas juegas o ir sorguer ah me bajaron a dom hay que salir delta 1 aquí delta 2 estamos listos para la extranjera vean los cuerpos los cuerpos los cuerpos si te preguntabas amor mira los desmembramientos tal cual con tu permiso con tu permiso quiero ver si puedo aumentar el campo de visión porque si lo siento un poco como cercano pero no creo que sea aquí esto es del brillo opciones de subvisado de contorno a por qué no puse esto este bueno no 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 sé si se puede como tal es que esto es la sensibilidad bueno funciona si yo andaba viendo los cuerpos columpiando se está divertido la recarga activa la recarga activa se están acercando por la derecha puedes eliminarlas cambio negativo solo podemos cubrir un objetivo necesitamos usar más cambio negativo negativo también nos están acercando a nosotros espera que no se está aquí viene ya ya oh mierda aquí 61 me dieron me dieron ahhh los controles no mamu 6 1 cayó repito 6 1 cayó atención abortamos la misión repito abortamos la misión recuperando pelotón delta ahora Delta, algo se mueve bajo el suelo Cambio Lo veo yo también, ¿qué estamos mirando? Y yo que sé Ah bueno, compadre Vámonos, vámonos, vámonos No, torito Esos son los corset Lagazos Gusano Gusano de Alaska Si hay lagazos o ya se estabilizó Juan Araña Ya está estable, es todo, es todo El coronel Un traidor como usted No merece llevar el uniforme Me parece que vas a necesitar mucha ayuda Aparte, sí Teniente, tengo buenas noticias Tenemos un plan para terminar esta guerra De una vez por todas Sí, claro Los sensores detectan movimiento enemigo, señor Y cerca Mambo, el soldado Estoy en el cel No, pero ya se estabilizó Según eso Ya se ve todo más tranquilo Y más estable Mierda Ahora tenemos la bomba de masa ligera Acabaré con esos bastardos De un solo disparo Pero no funciona Si no tenemos los datos del objetivo Es por eso que necesitamos el resonador Localizaré sus túneles Para poder atacar a esos hijos de puta En su propia casa Ahora sí que estoy furioso Allá arriba Perdimos contacto con el pelotón alfa La última transmisión fue desde la plaza hembra Quiero que vayan ahí Encuentren a esos hombres Y activen el resonador Tendremos apoyo aéreo ¿Qué? ¿Estás jugando? Tú eres la ayuda, hijo Solo quedan dos Los nevacistos dejan entrar a nuestras aeronaves Así que tendrán que ir a pie Es el fin Todo despejado Pero la teniente aquí presente Les dará información Sí señor Y lo más inteligente ahora Sería irnos Usted, hágalo ya Espero que se esfuerce al 110% Phoenix No hago esto por usted Así comenzamos Yo digo pensando que también deberían hacer Una versión ultimate del Gears 2 Uff Si la llegan a hacer tal cual está Está Juanito El Gears 2 se vuelve el mejor juego de la saga O sea de por sí ya lo es Ahora que se le sacan versión ultimate Es que estos detalles O sea El musgo El agua 5 minutos Podrían estar 5 minutos tranquilos Y le presento el arma insignia de esta saga Amor Esta arma La Lancer Que tiene una motosierra integrada Sí, sí, sí Ahorita voy a usar esta Porque quiero Allá vamos ¿Estás en forma? Supongo que lo averiguaremos ¿No? Ay que Ahora sí que Que detalle de los gráficos No lo tengo al máximo de calidad Para no saturar la PC Pero vaya Estos detallitos Miren las velitas Los cartelitos Las linternas de gas Las fotos de la gente desaparecida Qué finos Y la cague La cague La recarga activa Queda otro Queda otro Va la motosierra Ahorita Ahorita me se arruchó Uno para que veas Amor Como 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 destazan aquí A la gente A los soldados A los locuts A lo mejor Ahorita no entiendes Mucho contexto De que De que guerras Esta Y que son Esas criaturas Pero eso Eso Lo vamos descubriendo Poco a poco No se preocupe A flanquearlos Las tengo Lanzando granada Vuelve a tu agujero No fijo ni nada Objetivo Agujero de la emergencia Agujero de la emergencia Vio esa explosión Vio esa explosión Ahora fíjese en esto Ahí Espera 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 Me quería acercar Muy de frente Y no funcionó A ver A ver A ver A ver Ah si te golpean Te cancelan La motosierra No me dejes Serrucharlo No me dejes Serrucharlo Ahí está Ahí está Ah pendejo Wey yo lo quiero Serruchar Por eso me estoy Dejando dispararlo Baboso Ahí está Ahí está Eso fue horrible Al rato estará intenso Con el martillo del alba Exactamente Es hermoso Son aliens O super soldados mutados Caja Le voy a uno de los dos La tina Hasta uno de los dos Amor Usted dio Dio dos respuestas Y una es la verdadera Mira que lugares Tan bonitos Miren esto Lo aprendí En mis clases De historia Del arte Este es un pilar De estilo dórico No vayas Te voy a aplicar Lo aprendido Este creo que Es de estilo Jónico Vaya 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 Aprendiendo De las clases Lo ibas a rushar Señal de que Si aprendiste bien Si 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 Oiga Juanito Por cierto Usted no le avise Los nuevos cascos Pero bueno Ya te había dicho Los que iba a comprar Son los que ando usando ahorita Y el pinche sonido Como lo tengo activado El envolvente Se escucha bien Mamalón Y de hecho Aislan también Que por eso Siento que tengo que subir Un poquito la voz Porque no escucho Mis pensamientos Control Aquí delta Tenemos a alfa A la vista Posible muerto En acción No hay señales Del resonador Recibido Delta Sigue buscando Ahorita si tiene calidad Dentro de lo que cabe O sea Es que me sorprende Que para ser inalámbricos Tienen buena calidad De sonido No hay latencia No hay lagos O sea Todos lo escucho En tiempo real Y aíslan bien Al exterior O sea No escucho Mis pensamientos Pinches pasos Se escuchan Profundo Mire Hay un tieso Pero acá hay un partido Y si tienes micrófono O son solo audiculares No si tienen micrófono Si tienen Pero fíjate que no lo he probado Pues porque como yo tengo El micrófono dedicado Y ya estoy acostumbrado A usarlo así tal cual Pues no se lo he conectado No lo he probado O sea Está chistoso Porque se le quita O sea el micrófono Es de estos Que son de jack De 3.5 Que tú se lo quitas Y se lo pones a voluntad Su hijo cumplió Su hijo cumplió 2 años Hace una semana Ah pobre Pobre soldado Tiene la cara partida Eso es el resonador No Y ahora que Hay que ir por ese resonador Marcos ¿Qué opinas? Que qué opino Podría ser alfa O los locusts Tendiéndonos una trampa Solo hay una forma de saberlo Próximo objetivo La casa de los soberanos Le partieron la jeta No, ese Winnie Tiene cabeza El cuerpo de ahí atrás Continuemos Continuemos La ametralladora troika La solución Que estoy empleando Siempre son granadas No me vas a hacer Este wey quiere asaltar Esto ya tengo La troika A despedazar gente A despedazar locusts Vean nomás Cómo vuela la sangre Y los cuerpos Y digo Las extremidades Mira Ahí hay una mano Miren esta manita Así están los dedos Por favor Una risa loca Con la metralleta A ver A ver si puedo hacer una Así como de Mojajajaj bueno eso fue más malvada que lo que yo creo a ver a ver varios contactos mientras está no se le acaben las balas a usarla usarla si partió un güey se parte un güey desde la distancia la más t que excelente mira bien maníacos acá se despedazaron a unos bien bien insano a ver, a ver, a ver es todo ay aquí ven lastimado el dom ah la dancia mal que ven mis ojos su fan de sinon así es tanto así que por eso la adopte de avatar para mi carnal man y manito bienvenido buenas tardes un avatar de sinon jugando el years old world ultimate edition masacrando locusts lo normal a esta altura es que hubiéramos descubierto algún tipo de maldita defensa oye amor jaja aprovechando tus clases de artes crees que los paisajes de este juego se inspiran un poco en los grabados de piranesi dibujaban ruinas hola man y manito ruinas estilo romanas y griegas pues mira por lo que estoy aprendiendo ahorita los egipcios fueron los primeros en implementar columnas enormes y luego ya los griegos fueron las que las adoptaron pero dándoles esta estética así como que más ya sea lisa o con con esto o sea por ejemplo éste es más de estilo este egipcio porque también le ponían estos de palmera en esta parte algo y se me olvida pinches clases de arte me tienen con muchos conceptos que a veces hasta se me olvidan estilo los ptolomeos pero si básicamente estas es todo esto de aquí se ve que si está inspirado en esa cultura griega romana parece que tenemos que dividirlos a ver a ver díganme que camino izquierda o derecha el primero que me lo diga le hago caso izquierda o derecha izquierda o derecha díganme ustedes yo no sé decidir izquierda fénix tú y carmine irán por la izquierda tom y yo iremos por la derecha sí señor mani manito gracias por el polo gracias por el polo y bienvenido al canal es todo carmine lo cerruchaste es todo carmine lo cerruchaste me lo estoy viendo déjenmelo a mí mira las botellas que nos vamos a beber un baño vean nomás este pinche baño y le pusieron todas las botellas hay otro nido en la vuelta de la esquina con un observador a la derecha hay que matar al observador cúbrase todo no 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 huy el domingo anunciar tú crees tú crees mani que el domingo en un 16 me mató me mató porque me tardé en sacar el serrucho dispararle bien no hay pedo no hay pedo no hay perdón con un observador a la derecha acaba primero con él se me olvidaba de que estamos en temporada de summer game pues entonces sí sí puede ser posible de que anuncia en el 6 agua porque me por porque me mira se me fue para abajo 50 50 no tengo tanta fe la troika a destró a desmadrar gente buen trabajo chicos ahora busquemos ese resonador no hombre pobre pobre wey es que de coalición no vale madres exactamente desde coalición hay no sé de lo que hiciste con years porque si yo he jugado el si el 5 y el 4 y que pasa con alfa lo salvaremos si podemos mira una botella de cloro vamos a la casa de los soberanos vean nomás esta casa está muy bonita estas y son columnas de estilo jónico vean nomás aquí aprendí aplicando los conocimientos de la clase de arte nombres todo bárbaro además hasta ahorita sacó mis apuntes qué fue eso vuelve a tu agujero ese granadero tiene un arma que va a ser un arma que va a hacer que esto sea más divertido a ver dónde es donde dejaste el arma culero el arte tiene nombre se llama y se llama sinón si no no es arte ya de por sí pinches performance arruinan el arte Esta escopeta nos va a ser De mucha ayuda Vean nomás Destroza a los enemigos Esta escopetita ¿Estás bien? Sí, pero tengo un problema A esta cosa le pasa algo Se está trabando ¿Lo ves? ¡Carmine! ¡Carmine! ¡Cúbrense! ¡Cúbrense! ¡Asómese, perro! ¡Carmine! ¡Por carmine! ¡No puso pared! ¡Este vato! ¡Lo balancearon los municipales! Bueno, confirmo, son aliens ¿Usted cree, amor? ¿Usted cree que son aliens? ¡Ah! ¡Mi primo! Voy con la escopeta Todo lo queda Por carmine Los municipales Lo balancearon Por aquí ¡Ah, güey! Así lo dejaron Raza, los invito A un minuto de silencio Por carmine Fuiste un buen soldado Hermano Algunos aplican El ojo por ojo Y otros son Cabeza por cabeza ¡Eh, pinchekin! ¡Ven a abrirme la puerta, culero! ¡Por gilipollas! ¡Escuchen, escuchen! ¡Esta parte también está hinchida! ¡Las tengo! ¡Otra suelos! ¡Carajo! ¡No te muevas! ¡Bon ronca! ¡Eso fue que es obrarle! ¡Para ahí vaya adentro! ¡Bien! ¡Necesita ayuda! ¡Baja esas escaleras! Pensé que iban a saltar por la ventana Pues casi casi Ayudar al compa Y este baboso ¡Oh, sí! ¡He vuelto al juego! ¡Sí! ¡Eso fue precioso! ¿Cómo te llamas, soldado? ¡Soldado Augustus Cole! ¡Pelotón alfa, señor! ¿Cole? ¿Cole el tren? Sí, es verdad ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Nos esperan Sentados en la tumba Somos el pelotón Delta Venimos a recuperar El dispositivo sónico Y a sacarlos de aquí Bueno, claro que sí Esperábamos el helicóptero Pero los radios no funcionan Señor Ya nos dimos cuenta Son los sembradores Interrumpen las transmisiones Entonces Esos sembradores Son nuestra prioridad, señor Estoy de acuerdo Hay que restablecer contacto por radio Con control De inmediato Perdimos a Carmine Pero tenemos al soldado Cole Bien Número 83 ¡Maldición! El que viste y calza ¿Recuerdan a este tipo? Jugaba con los Cougars Estaba en la línea defensiva Debimos jugar Es verdad Todo el mundo quiere ver al tren Oye, Marcos ¿Recuerdas las finales de la división? ¿La línea de 40 yardas? Recuerdo que me debes 20 billetes Pídemelos cuando termine la guerra Hasta endeudado Salió el don con Marcos Sí, para quien no lo sabía Este compa Por eso está así de mamado Porque jugaba La versión de fútbol americano De aquí Que es el trashball ¡Vean esos pinches brazotes! ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá allá abajo? Chulada de arquitectura Les presento Los desgraciados No ¡No! Me vienen recuerdos de Afganistán Amor ¡Ah, caray! Primero, ¿por qué? Esos son los desgraciados La tal cual ¡Señor Juanito! Ya no vuelvo a mirar al vacío Antes Que un Gear 6 Yo quiero un remaster del 2 Así como este Es lo que decía con mi compa El Juanito Que estaba aquí en el chat Que si hacen Gear 4 War 2 Así como este Se vuelve el goti Se vuelve mejor juego De la saga De la franquicia Porque este remake El Gear 6 Ultimate Ya hace por sí Se ve genial Y se juega genial Ahora imagínate el 2 Que es el que tiene La mejor historia En mi opinión Voy a configurar Los controles Por algo No Le bajamos la sensibilidad Esos son los sembradores Esto no está nada bien Dispara el arma, soldado No dispares Eso dará tiempo A que se alineen los satélites El martillo del alba Y que siembran Nemesis Nemesis y unos vergasos ¿A cuánto el kilo? Adiós Hay que usar el martillo del alba Todo el tiempo Solo funciona en el exterior Y aún así Solo cuando los satélites Están arriba Básicamente Tuviste suerte De cuando me presentaste De cuando me presentaste Gears en las maquinitas Y me aparecieron Esos Me asustaron Y les dije Desgraciado Y tu solo dijiste Que así Ah ya amor Desbloqueaste Un recuerdo De antaño De cuando Llevábamos Yo no sé Si apenas El año O que de relación Pero si es cierto Que lo jugamos En las maquinitas Y si Tu les gritaste Desgraciado Y yo pues si Es que así se llaman Yo no estoy muy metido En Sao Que pues Va a haber otro anime Después de Alicization Es que hay novelas Ya sabes que Sao Viene de novelas ligeras Por así decirlo Después de Alicization De la guerra Viene Según eso Viene El arco Que creo que se llama Unital Ring Algo así Pero no sé Si le van a sacar anime Porque pues todavía No acaban Lo que es Ordinal Scale Que ya ves Que es como Que el remake De la primera temporada De Sao De Aincrad Y vamos empezando Si Si Por eso me acuerdo También Mira Otro sembrador Vamos a sembrarle Un vergazo Ah pero vienen Desgraciados Phoenix Phoenix ¿Aún tienes El martillo Del Alba? No dispares Eso dará tiempo A que se alineen Me va a matar Si no sea nada No dan gracia Uy Espera Esos desgraciados Los vi en una pintura Los voy a buscar Mira el sembrador Mira el sembrador Aquí Delta Adelante Control Enterada Delta La señal Es muy débil Estamos ocupándonos De ese problema Nos dirigimos A la posición De Alpha Delta Aquí Dos cuatro Repitan por favor Están con Alpha Está despejado El punto de escape Nos quedamos Sin combustible Cambio Negativo Dos cuatro Negativo Espera Muévete soldado Atras Huelos Ah Si Enemigos Atención Atención ¿Qué es esto? Mierda Es rojas Quizá no te hice ningún favor Sacándote de prisión Ah mamondo Primero Mamón Segundo Este es el soldado Que decían Mierda Sobre el gran plan De Hoffman Y su resonador Sirve para localizar La red subterránea Luego podremos buscar El corazón De los locos Y arrancarlo Ajá Y arrancarla Atención ¿Qué es lo que Lucas? Perdón Que es ahora Dónde ¿Qué es ahora aquí? ¿Qué es ahora? por favor El último sembrador. ¡A mamar! Y con este van 3 de 3. ¡Hurra! Misión completada. Control, aquí Delta. Respondan. Te escucho, Delta. Alto y claro. Todos los sembradores están neutralizados. Ahora vamos a la ubicación de Alpha. ¡Qué buenas noticias, Delta! Esperen a Alpha. Aquí, Alpha. ¿Dónde diablos están? Earth. Carajo, hombre. ¿Dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos. Cambio. ¡Eso es genial! Unos Troikas nos tienen acorralados en tu tejado. Cambio. Entendido. Esperen ahí. Acabaremos con ellos. No vamos a ninguna parte, señor. Delta afuera. Busquen a esos Troikas. Ojo a esa voz de quien nos habló. ¡Enemigos! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡No me empuje, soldado! ¡Ahí están, hombre! ¡Sí! Alpha, tenemos a la vista su ubicación. Nos gustaría tener sus municiones aquí y ya. Afirmativo. Delta afuera. ¡Es todo! ¡Qué detalle! La pistola Voltuk. ¡Ja, ja! No, pues estos desgraciosos están mejor alimentados. Me imagino cuáles habrás encontrado. Pero me había recordado una pintura que te mandé. ¡Un mano! Le volé la chompa. ¡Ah, sí! ¡Hagámoslo! ¡Muévanse! ¡Una Troika! ¡Marcus, flanquealos por la derecha! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Recargando! ¡Tritural! ¡Ese wey no me mató nomás porque sea pendejo! ¡No! ¡Chécate esto! A ver si me sale. ¡Ah, sí me salió! ¡No, pero también me suicidé! ¡No corrí lo suficientemente rápido! ¡Adelante! ¡Ah, mame! ¡Mame, mame, 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 mame! ¡A ver, a ver! ¡Ay, no! ¡Esto no! ¡No hagas alguna estupidez! no lo haré buen disparo como como dijiste fue un buen impulso de idiotez pero quedó para que me gustó quería crucirme con la muerte y no me salió jaja ahora sí ya ya mejor así mira nomás cuánta carnicería ahí hay un chingo de carne hay que moverse alfa espera no 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 y aquí también dan dialoguito de lore profundo este edificio era precioso esto está lleno de historia también muchas mentiras hay que tener valor soldado sé lo de tu juicio todo esto va a tener y tiene explicación las estatuas de este lugar esta calle es el punto de extracción hay que despejarlo eso significa que no debe haber locos de tierra ni nemesis en el aire suban a esos troikas una lata menos con el martillo del alba a arrasarlos el calle despejado enterado estamos en el punto de extracción nos vamos de aquí hombre cada vez que veo esas cosas vomito creo que te sientas junto a mal no la contó carnal lo siento no está rojas nos invaden la costo ¡Súbranse! ¡Las bajas! ¡Los están bloqueando! ¡Los están bloqueando! Tengo entendido que localizaron a otro pelotón. Nuestra estrategia no ha cambiado. Nuestra estrategia no ha cambiado. ¡No! ¡Venimos por Alpha y el Resonador! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Está muerto. Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alpha. ¿Kim está muerto? Confirmado control. Muerto en combate. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es su mejor opción. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. Tú eres Bird. Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. Oh mierda, silencio. No se muevan. ¿Qué fue eso? Un Berserker puede oírnos y puede olernos. ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Puedo ir! ¿Quées? ¡No! ¡No! ¡Dios mío! Control, aquí Delta. Tenemos una Berserker muy cerca. Necesitamos consejos. Que nadie dispare Delta. Las armas normales no funcionan. Afirmativo control Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Llévala afuera y usa el martillo Eso es lo único que funciona Afirmativo delta afuera Muy bien chicos escuchen Vinimos a ayudarlos Y eso es lo que haremos Dom Andando Esta parte No asusta a los niños Les da pesadillas a los padres Amor imagínense a mi Un niño escarito jugando de noche Y ver esta escena en el juego original Yo salí traumatizado Aquí es cuando dije Mames Que buen juego Y que aterrador La vez cerca Me dio pesadillas Así dejó a estos Pobres bastardos Eso explica Por qué no te gusta la oscuridad Y es que Las berserkers En cuanto te ven Este es el pedo Hay que sacar a la berserker De este lugar Silencio Muevanse 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 Dom Quítate de ahí Literal Hay que torearla Así que lo que decía Es amor del minotauro No está tan perdido Ni no la rompió No está tan perdido O sea Imagínate eso Cómo no le voy a tener miedo A esa madre Que corre hacia ti Encabronado Y gritando Acaba el tiempo Vamos Y ahora hasta Tiempo de límite Tengo No la rompió No la rompió Güey Rompe la Puta puerta Aaaaaa Ven acá, maldita Hola Pendeja se atoró aquí También grité Es todo, ya estamos afuera Ya estamos afuera El satélite está conectado Entonces llegó la hora Dom, soltemos el martillo Está aturdida Apúntale ahora Está quemada No, no, no No, 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 no No, 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 no Todo despejado Que chille Muy bien Esperen nuevas órdenes Están todos bien Tenemos que salir de aquí Pronto será de noche ¿Entonces? Delta, ahora tenemos un objetivo secundario Utilicen el resonador en la fábrica de emulsión alicia al oeste de su posición Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora Sargento Recibido No hay ningún Raven Negativo El área es peligroso El área es peligrosa para los helicópteros Buscan otro camino Hoffman fuera Recibido Típico Nunca ascienden al más listo No, siempre trepa el imbécil ¿Verdad? ¿Entonces hay que llevar esto a la fábrica? ¿O qué? No, olvídalo Tengo una idea Ah, sí ¿Cuál tipo de esto? Ya basta En marcha Es todo Soy el jefe Soy el jefe Soy el sargento Traigan la carnita asada Que ya está el carbón Iu ¿Plan? ¿Qué plan? No tienes ningún plan No dices más que estupideces ¿Qué plan? Espera y verás, imbécil Comunicaciones Para dar órdenes al pelotón Ok Marcos, aquí Anya El martillo del alba está desconectado Así que ya Ya, adiós rayito Adiós martillo del alba Qué detalle Lo siento Gracias por el arma, buen hombre Control Estamos afuera de la tumba La fábrica de emulsión Está a tiro de piedra Pero las unidades enemigas Se dirigen hacia su posición Está claro que saben Dónde están Recibido A ver La otra vez Toma el camino de la izquierda Esta vez toca el de la derecha Dom Tú y Gus por la izquierda Nosotros por la derecha Entendido Voy a buscar unos cuantos locos Para arruinarles el día ¿Sabes lo que quiero decir? Que sufran Hermano ¿Nunca te cansas? Claro que no Oye Marcos Este camino no es bueno Busca otra entrada Uy Patea suelos Granada afuera Bien Mierda Esos tipos son casi tan grandes como tú Sí Casi Corpse Se está retirando Sí Va a esperar Nos deja para después Como vocab Mierda ¿Crees que blomeo? Eres como una cabra loca Eso es lo que creo Ay No es lindo De clase Guadalos Como dos imbéciles en su primera cita Ay Estos compas Es que me dio receso De que el pinche Dom Como dos imbéciles en su primera cita Que se note que el doblaje Está hecho 100% en México Y pinche doblajes de los mejores Ya no de videojuegos Sino de cualquier Material audiovisual Este doblaje Está excelente Es lo verga Es lo verga Por eso amor Cuando te Cuando Ya sabes lo que hacemos los compas Cuando nos juntamos de a cuatro Ir a matar a Locuts Araña gigante Sí Sí Dispara al frente pinche ver que haces ahí ah desgraciados enterado necesito ayuda por aquí tenemos que salir de aquí este robot se llama ya te lo presento pero se mueve hay un campamento entonces tú te rodeas con los sobrevivientes no me acobardo imbéciles busco a alguien no te detengas no sé qué decir seguro que hay sobrevivientes muy lindos que tal el cotorro de los compas te dije que nos persigue si entendido el que sigue carga el arma arriba arriba por mes ¡Ahhh! Más desgraciados Jaja amor Metió una naranja Al congelador Y ahora está más dura Que un coco Pero si se enfrió Si sirve la enfriada Está más dura que un coco Si me lo imaginé Si se enfrió con madres Paleta de naranjas Toda una paleta saludable La araña gigante Que decías No te detengas No, esa madre me pasó Rosando la chompa Creo que si lo viste A ver pinche cuetazo Nomás me pasó Por el copete Que detalle Esto aún no termina Será mejor que recargues ¿Por qué? Ahí tienes ¿Por qué? ¿Por qué? No me acuerdo No, güey Vengan por qué ¡Lanzando granada! ¡Arañas, arañas, arañas! ¡Mira ese atardecer! ¡Nueva Éfira! ¡Llegamos con los sobrevivientes! ¿Qué pasa? La misma mierda de siempre. ¿Franklin está aquí? Sí, el lugar habitual. Chécate, amor. Chequecerras. Es como llegar a los barrios bajos de la Ciudad de México. ¡Tu mierda, Koch! ¡No va a ayudarte aquí! ¡Oye! ¡Oye, cerdo! ¡Estoy hablando contigo, cerdito! Parece mentira. Déjalo ya a ver. ¿Quién eres tu mamá? ¿Cuántas ratas va a querer? ¿Cuántos tacos de rata? Está en tus manos, Tom. Tranquilo, lo tengo. No los decepcionaré. ¡Oye, Santiago! ¿Qué haces aquí? No hay noticias de la señora, amigo. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que nos vean juntos, ¿entiendes? No es bueno para los negocios, amigo. Dame ese junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, amigo. Hablo en serio. Lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor, ahora mismo. Está bien. Está bien. Lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿sí? Como refuerzo. Así podemos usar las pistolas extra. ¡Hecho! Está en la estación de servicio. Chaps. ¿Por qué no vas por él? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz. Se acabaron los favores, idiota. Esto es mierda. Te dije que tenía un plan. Pues tu plan no vale nada. ¡Eh, quita las manos de la mercantía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Bird, cambie fuera! Se parece al barrio de los ogros de Shirt 4. Te digo, este lugar es de zona de barrios bajos. A ver, amorcito. Amorcito, Candy, mi mujer hermosa. Una vez tú me habías dicho que hay unos murciélagos aterradores en el juego ese de Sky, ¿verdad? A la estación de servicio Chaps, esquina de la calle F y la 13. Habrá muchos locos de aquí hasta allá. ¡Mierda, tienes razón! Llega a nuestros puntos de control para obtener municiones. El primero está junto al río, así que yo en tu lugar iría lo más pronto posible. ¿Entendido? No son murciélagos, pero se llaman Krill's. Bueno, los Krill's, quédese con ese nombre y no pregunte más, solo siga observando. Primero, mire, primero, sí, pobre, sí, segundo, pobre fulano este que los desplazaron. Como un camarón volador gigante. Ah, bueno, eso, eso. Los Krill's, o sea, me quedé con ese nombre, los Krill's. Usted siga viendo. Se hace tarde. Busquemos ese punto de control. ¡Bien! ¡Por la escalera! Primero, mi arma favorita. El francotirador, el sniffer, el sniper. ¡Con él! Ahora sí que perdóname, Carmine, pero es que con este, dejaron tiso al Carmine con esta arma. Y me bajaron al dom. No me va a hacer llorar, ¿verdad? ¿Qué pasa, perras? ¿Qué pasa, perras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, perras? ¿Qué pasa, perras? ¿Qué pasa, perras? así se hace de noche en mis sueños esos son los krill del universo de jerser war solo a los que yo les temo cruzamos el río el punto de control uno debería estar ahí como va a ser alguien se enteró aquí de que jugaba al balizador y ahora están todo el tiempo el tren háblanos de ese juego otra vez número 83 firmame la camiseta este diálogo está chido esperen ahí vamos para allá permanezcan bajo la luz franklin aquí santiago oye ya es de noche debes tener cuidado tal vez los krill ya hayan salido están fuera y acaban de matar a los tiempos del punto de control número uno está bien oye santiago eso significa que vienen para acá johnson mira las luces amigos deberías continuar el punto de control 2 está más adelante si básicamente amor los krill son los murciélagos vampiros pirañas que este caníbales de aquí de de years y no importa si son locos o son humanos los krill se agarran parejos ya te quedas en la oscuridad te destazan a la verga wow ya no quiero nada agujero de emergencia dispara a los tanques dispara a todos los tanques de propano que veas a partir de ahora necesitamos luz a los de afuera no les va a gustar usan esa mierda es eso o nos matan así que hagámoslo cuando se escucha eso de que te van a balanzar de a culo porque te digo que se te abalanzan cuando estás en el lugar donde no hay tanta luz por ejemplo allá o sea de aquí para allá hay que correr porque están en el cielo se ve todo el cielo infestado de krill no hay que ver Oh, sí. No pico ningún objetivo. Carga el arma. Mira, una moto. Sabía que él iba a salir por esa puerta. ¿Estás ahí? ¿Todo va bien? ¡Lo hicimos! Conseguimos la conexión. ¡Nos merecemos una buena cena! Nos va a dar disentería con esta mierda. Dile a Burt que se calle y coma. Volveremos pronto. Enterado. ¡Amerida! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Gracias! Tengo miedo, tengo miedo No le puedo dar a dónde ¡Ah, pinche mira! ¡Gracias! 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 Control, ¿hacia dónde? Tomen el callejón, hacia la izquierda de donde están No se ve nada, no vamos a poder pasar El patrón de tiempo de disparo, creo que es lo que quisiste decir, pero ya lo resolví ¿Sigues ahí? Oye hombre, soy Cole, Verde está en el baño Escucha, estos chicos se están poniendo serio, se están sacando las armas grandes Esto se va a poner feo, seguro Pasaremos por ustedes cuando podamos Sí, creo que deberían, Cole fuera Luego el sonro que se escuche, ese misticismo, ese misterio Delta aquí control, vemos enemigos en el radar cerca de la posición de Delta 2 Recibido, ¿ellos lo saben? Afirmativo, están defendiéndose Recibido, Delta fuera ¡Hombre, ¡Gracias! ¡Hombre, ¡Fuck! ¡Una lado a menos! ¡Ah, sí! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mierda! ¡Recibido Phoenix fuera! ¡Ah, sí! ¡Mierda! 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 ¡Gronado! Guarda el polvo. Carga el arma. ¡Mierda! ¡Por fin! ¡Bird! ¡Soy Marcus! ¡Adelante! ¡Cambio! ¡Bird! ¡El radio no sirve! ¡Tenemos que volver ahí! Ya no nos responden, repito, ya no nos responden. ¡Gué! ¡Gué! Rudeza Así bien, hablaré con tu bote de basura Confía en mí, muchachos No lo estropees Oye, hombre, voy a cagarla No volveré a ver tu culo Porque te vas a morir Voy a matarlo Sí, se nota que es muy México eso Hay mucha mierda allá adentro Así que cuidado Qué tipo de mierda Mamón, eh, mamón El pinche borracho Seguro uno El que sigue Ah, esta parte de aquí Y es todo Llegamos a la estación de servicio Chaps Papanatas Mira este lugar Ahí está el vehículo que nos vamos a llevar Ese es el Junker Entren aquí Tengo municiones atrás Mantente lejos del mostrador de enfrente Estoy vigente ¡Estoy vigente! ¡Date! ¡Date las ruedas! ¡Locos! ¡Me lleva! ¡Maldición, maldición, maldición! ¡Me lleva! ¡Oh, sí! ¡Maldición, maldición! ¡Maldición! ¡Boomer! Sí, estúpido. Escóndete detrás de los surtidores de combustible. ¡No voy a ir con ustedes! ¿Están locos? ¡No le dispalen al vehículo! Un salto. Un salto. ¿Quién sigue? ¡Puede empezar mi viejo culo arrugado! Ya estás bien. qué bus tan extraño fuese como es que un borracho está durando más que varios soldados no estará está borracho este no está borracho el borracho sepa dónde se quedó y porque si les sabe a la supervivencia o sea si saben los trucos las mañas ah listo y allá arriba maldición y otra vez adelante y no y y Adiós estación Mira, tengo un vehículo Tienen que ser grill Usen la torreta UV Esta chatarra solo puede encender La torreta o el motor No los dos Acelerador, freno Esquerra, derecha, cambio entre la torreta UV Y el conductor Usen la torreta UV Guaos, guaos Alfredo, guaos Aloha, ¿cómo está ahí? Uno de los tres en punto Con tremenda flojera Chale, pero por qué ¿Qué le motivó a esa flojera intensa? Está ahí, adelante ¡Déjame! ¡Hacia arriba! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Uno deus, cuidado! ¡Sí! ¡Toma esta salida! ¡Tal vez yo deba hacerlo, imbécil! ¡Alejelos de mí! Ni idea ¡Cuáles son las once en punto! ¡No! Bueno, como le decía Nacer yo creo De las once Que la hueva no le gane, compadre No le gane O sea, ahorita hueve Luego ya después ya se activa ¡Chuegazo! ¡Cuidado! Un juegazo hermoso Este Gears of War Divertido Emocionante Todo lo tiene Este hermoso juego También lo amo Quería jugar algo Pero también O sea, tiene flojera Ya de plano hasta de jugar Ay, sí Ya considero que está grave, compa Sí ¡Chale! Entonces sí estamos mal Sí está mal ¡Cuidado! ¡Los tengo encima! ¡Seis en punto! Voy a caer ahí ¡No sé qué pasó ahí Pero X, 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 Z Arrampar, arrampar Por esa misión Le dejé de hablar a mi hermano Como por una semana Pues que hizo el baboso ¿No disparaba la torreta? Así es, chale Y los terminaban matando Pues ¿Qué pedo? ¿Por qué el camión Casi se me hunde? La próxima vez Me quedo en la gasolinería What the fuck No coordinamos Bueno, bueno Ya, ya, ya Libramos Ya libramos la misión Creí que me buggeaba Creí que el camión Se iba a sumir Parece que necesitan su ayuda Hagámoslo Es todo Si viene balacea fría Se viene Se viene momento Sinaloense ¡Pierro! Ibas a ir bajo tierra Exactamente No mames Ya nos bajaron ¿Qué pedo con mi mira? O la tengo muy sensible O sola Se me sube y baja Ese señor Suena como el de mi Precioso Del señor de los anillos ¿Estás jugando con control? Sí Sí, pero No es el de Xbox Y no, no, no No digo más No digo más por qué ¿Cómo? Imagina que nunca Lo escribiste Si pudiste con el de Switch Eso mismo Eso mismo Pero hagamos que Esa pregunta Nunca sucedió Para evitar Conflictos De índole diversa Explota Entendible O sea No es molesto Porque si puedo jugar Así tal cual El problema Está en que la mira No sé si O la siento muy sensible O si es incluso Cosa de mi control De que parece Que sola Se va Hacia arriba O hacia abajo Oh no El boom A lo mejor No está bien configurada Exacto O sea Yo creo que a lo mejor Me faltó configurar La cosa que no hice Que no descargué Que no Que no modifique Guillon guiño Me regalaron Un asunto En otro canal Mira Que pro Que pro Y que buena suerte Si, si, si Que detalle Que detalle Que detalle Mames que Mames que De un cuento Eso me bajaron A domi A ver Mames que me falta uno si tremendo cohetazo ya nos vamos de aquí ah como me encanta el humor que manejan aquí en jeers lo extrañaba muchísimo esa parte me daba miedo antes en mi opinión sigue siendo igual de aterradora esta parte sigue siendo igual de aterradora se nos descompuso el carro aquí el pelotón delta nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie necesitamos consejo recibido delta el ascensor de la estación de bombeo no funciona así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica sigan por esa carretera afirmativo vamos yo lo que siempre he pensado alfredo es que jeers 1 si se puede considerar un juego de terror o sea el jeers 1 será juego de disparos con soldados y demás pero en esencia como esta misión como la misión anterior como la parte de la berserker es un juego de terror o sea la ambientación y todo lo catalogan como tal tiene unas partes bien aterradoras creo que por eso también me encantó el juego control tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí enterada recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue quizás se deba a una exposición directa a la emulsión cuidado son extremadamente volátiles lo de la berserker me daba un chingo de miedo acá experimentamos que eso no le da miedo a los niños la berserker aterra a los padres o sea si está bien potente el enfrentarte a la berserker adiós Jack estamos en la fábrica pero la entrada está bloqueada pobre Jack la neta pobrecito Jack ustedes por ahí iremos por la derecha usen el radio cuando encuentran la entrada ay hombre no sé no parece buena idea voy a tener en cuenta tu consejo ahora vamos sí señor vámonos muévete adición la cosa lo superará se ve bien triste Jack si la neta el Jack bien triste esta parte no mames o sea para que vean el rango de sargento que tiene el marcos viste eso si lo vi y creo que preferiría esta parte en el original en el de xbox 360 es más oscura aquí como que el mismo la misma el mismo cielo así de la luna o sea está más bonito me gusta pero eso hace que no sea tan oscuro pero le da más ambientación natural entonces con las dos me quedo desgraciados luminosos explotan la original y esta tiene cada su toque sí o sea es lo que me gusta porque de hecho no hace mucho volví a jugar todo el Gears 1 original en 360 y para la época se tenía buenas gráficas o sea tiene su magia al día de hoy y este me gusta porque siento que lo remasterizaron muy muy bien o sea si lo rehicieron bastante bien el agua o sea me gusta como se ve ahí al fondo se ve muy muy bien se ve muy bonito el juego la ambientación o sea el sonido también lo destaco le digo alfredo ahorita traigo los audífonos los mamalones los Logitech con el sonido envolvente por eso a veces siento que hasta necesito medio gritar porque como tienen buen aislante no escucho mis pensamientos y el sonido se escucha mamalón si te entiendo si 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 carnal si 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 a que parte de aquí tenía que ir aquí si pinche don salte de ahí a la verga yo creí que era Cole el cagado de miedo sabe alfredo en mi opinión cuál es la no solo la mejor misión de todo Gears Award siendo la más aterradora a la vez la que está en Gears Award 2 la estación de Nueva Esperanza y es mi favorita además es la más chida la más aterradora y mi favorita si si entramos porque se tardaron tanto llevamos aquí por lo menos dos minutos bien por ti sabiendo danos tu ubicación el sótano es un basurero control aquí Delta entramos recibido sigan por la fábrica hasta que que encuentra en la sala control de los cargos usaré los cargos para llevarlos hasta la mina Delta no podemos perder el tiempo en saludos tenemos que encontrar esa sala de control cuidado tiene el coco a ver si pueden volver a encender las luces Delta uno fuera el el ver mamón de ahí viene el coco está cerrado y es muy gruesa para cortarla ven este tipo este ejemplo de cosas que dan miedo y de ambientación o sea abren la puerta un desgraciado subió se fue dejó las manchas de sangre y ahí dejó el cadáver ah como me encanta la ambientación del JIRS 1 el JIRS 1 tiene un encanto de juego de terror se mamó acá no había más del fondo no es simplemente gote exactamente qué hermoso el jueguito mamaron un chingo de gore creo que lo tengo si lo hiciste apagalas quieres no importa su madre todo es una masacre está lleno de gore ¿qué? ¿quién? ¿yo? ¿no nos vamos? aún no vamos cerdo a ver primero lo insultó dos veces con el cerdo segundo ¿qué mamón ser un superviviente? pensar que te vienen a rescatar procedemos según lo planeado y te terminan reclutando oye Bird sigue buscando esa sala de control de carros Phoenix fuera o sea este güey lo que menos quiere es pelear y ahí lo llevamos obligado delta 2 adelante vigilen los ductos enterado no van a creer donde estuvimos control pueden darnos la ubicación de delta 2 las lecturas las lecturas son confusas parece que están en el sistema de drenaje hay mierda por todos lados ¿qué te pasa Bird? no te viene mal un poquito de esto mejora tu sistema inmunológico así así me pasó el domingo tú sabes exacto amor no mames el verde y el coble están en el drenaje o sea están manchados de mierda mira ahí están llenos de mierda rompemadres casco aquí ¿qué había? nomás una cajita de munición pero ya la tengo a la madre ¿podemos irnos ya? no tenemos trabajo que hacer por favor si nos quedamos aquí seguro que nos matan relájate ¿quieres? relájate son los que están asco son unos cerdos fascistas y sanguinarios bueno ya nos insultó pero es que no sé no lo puedo culpar al superviviente por lo de fascistas y sanguinarios we build the future ethyah emulsion después de platicar el lore de 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 también está igual de interesante cortamos por aquí estaremos bien y estos güeyes te meten más y murió y murió y ahora es ir lento valió madres lento y se cae exactamente toma número dos era para tentarlos era para tentarlo hacer para ver si estaban vergas yo ya me sabía el camino de memoria yo ya me los sabía nada más era era para ver si estaban despiertos ni jejejejeje aquí nada pasó aquí nadie se cayó ven despacio donde es despacio despacio pinches gritos de los desgraciados el que se caiga es gay de haber aplicado esa aquí vienen están por todas partes no hay más no hay más no hay más no hay más si hay más este apareció de la nada ese güey traía hacks la neta salió de la nada el pinche desgraciado literalmente a ver aquí que aquí que hola esa frase bien sensualona que se aventó el coal es que es que es de piel humilde ese compa tiene flow no 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 ¿Me falta un enemigo? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué procede aquí? ¡Boomer! Bien, bien, bien. Mira, ahora sí Jack hizo su chamba. Ahora sí abrió la puerta Jack. Un grande Jack. En efecto, un grande. ¡Esta parte está divertida! ¡Esta parte fue un infierno de la máxima dificultad. Un golpe y moría. ¡Sí, me lo imagino! te la llegué a jugar en locura o sea si recuerdo que si te tocan los pinches desgraciados si te explotan aquí en la cabina pues mamás te si no mames la verdad sí o sea requiere su habilidad bueno requiere su paciencia también es toda la misión estamos en carritos adiós el tren está a salvo en los rieles literalmente me confundo el que sigue no Oh no, un homínido El cohete se dirigía conmigo Ouch ¡Pinche sotón que dio el Bert! Las plataformas de perforación están adelante en la sala central ¿Escuchan eso? Sí Pues vamos Hasta mi madre podría matarte de minuto ¡Moshi Moshi! ¡Moshi Moshi! ¡Prisisla Chan! ¡Bienvenido! ¿Cómo está ahí, jovenaza? ¿Estás bien? Hasta de verlo me tronó la espalda ¡Pero tínele! ¡Eso hago! Y sin apuntar Recién llegando de la chamba ¿Cómo le fue en su chamba? ¿Cómo le está yendo la chamba? Todo bien, todo bien, todo bien De hecho todo feliz Estoy muy contento de jugar un juego de mi infancia Estoy subiendo las plataformas ¡Molly Patrona! ¡Bienvene usted! ¡Un patiazuelos! ¡Un patiazuelos! ¡Un patiazuelos! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eso fue divertido! Recuérdame que le agradezca a Adia ¡Todo el mundo a su plataforma! ¡Señores! ¡Vamos bajo tierra! ¡Vamos a bajo tierra! Todo bien aquí existiendo Estamos en las plataformas de perforación Recibido Enviando plataformas abajo Una vez que estén en la mina Tendrán que encontrar la estación de bombeo Y colocar ese resonador Háganlo antes de que amanezca No querrán estar ahí cuando vuelvan los krill Es hora de irse O sea, ¿se acuerda de los murciélagos amor? De los krill que te matan Están en la oscuridad Van a volver a su hábitat natural Aquí bajo tierra Oh, no Bienvenidos Aquí abajo apesta Hay mierda de krill por todos lados Ya fue suficiente Acabemos con esto y salgamos de aquí Antes de que vuelvan los krill Estoy de acuerdo Oh, no Acá había una medalla Pero creo que yo ya Según yo Ya agarré todas las medallas Sí Hay mierda de krill en todos lados El que sigue Bien Bien No podemos correr riesgos con el resonador Cole Bird Quédense aquí a proteger la mercancía No hace falta que me lo digas dos veces Les avisaremos cuando pase el peligro Hasta luego Priscila Chan ¿Usted conoce algo de Gears or War? Está así bajo tierra Me ponen los pelos Solo entramos Ponemos el resonador Y luego nos vamos Fácil Si tú lo dices Fácil Disculpe ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, qué disculpe? ¡Ah, pinche resbalón! Genial ¿Estás bien? Sí Bird Tenemos un problema Tú y Cole Tendrán que tomar una ruta alternativa Naturalmente Muy bien En marcha Nos veremos allá Ay Como no latino Se acerca una granada Ah, güey Creo que me estoy complicando mucho con esta pistola La neta Desconozco Pues va Pues va a conocer la saga Pre Gears or War Como dice en el título Con este juego Yo aprendí lo que era Juegos multijugador Porque cuando yo O sea, yo conocí el primer Gears or War En 2008 Por ahí En 2009 Compré el Gears or War 2 Y ya de ahí Cuando salió Gears or War 3 Yo lo compré Casi casi cuando salió Y en ese tiempo Yo tenía la Xbox 360 O sea Pero yo solamente La jugaba de forma local Porque yo no sabía Que existía el juego en línea Y con esta saga Con este juego Descubrí Lo que era jugar en línea Y de hecho También le tengo mucho cariño Porque fue previo A cuando comencé a jugar Resident Evil 6 Supervivientes en Play 3 Porque antes de que Yo tuviera la Play 3 Tuve la 360 Y les digo Gracias a este juego A Gears or War Conocí el juego online Entonces para darle Ese breve contexto Y estamos jugando El Gears or War 1 El Remaster Remake Por así decirlo Que está para Xbox One Y PC Y por eso estoy feliz Como que me siento Volviendo a recordar Viejas Glorias Yo solo conozco Gears hasta el 3 Ya no jugaste el 4 Entonces Alfredo Lo cual en parte Estaría bien No En parte está bien Es que Gears 4 Tiene sus cosas Buenas y malas Y Gears 5 Está muy dividido Entre si es buen juego O sea Buen Gears or War O mal Gears or War Nunca me llamaron La atención Te la pongo así En mi opinión El 4 Se siente como Una precuelota Del 5 O sea Creo que Si juegas El Gears or War 4 Lo vas a sentir Como una Primera misión De Gears or War 5 Así lo sentí yo Una larva Oiga Pri Usted tiene netbook Todavía Para jugar Al Minecraft Que acá Mi buen Alfredo Y su hermana Me pasaron Un Minecraft Y por si puede Para pasarle ese Minecraft Y que juegue con nosotros Y si Usted que dice Alfredo Otro patiazuelos Más gente Para explotar Digo Más gente Para jugar No la tengo No me diga eso No Regálale un Alfredo Pues usted que si Chambea Bueno Priscila también Pero Pero usted que Tiene más bar Pero si aún debo Mi PC Chale Chale Pues endeudese Con otra Ya estoy harto De fallar ¿Cuál es tu situación? Sigo en camino ¿Quién sabe dónde Estamos? Nos desviamos De nuestra ruta Seguiremos avanzando Si llegan ustedes Primero a la estación De bombeo Nos guiarán hasta ahí Trato hecho Hecho ¿Oyes eso? Bueno mire Pri Le digo que estos enemigos Se llaman Desgraciados Literalmente Se les conoce Como desgraciados Así que no es insulto Literal Si son los desgraciados Yo jugaba desde el celco En el blue Mientras él jugaba En PC Nada más Diga que versión Descargo Pero es que creo que No se puede con la que tenemos ¿Verdad Alfredo? O sea que tenemos La forja Algo así Bueno Aunque también Considerando que Ahorita con el Game Pass Pues yo si podría Descargar tanto la Java Como la de Bedrock Y también tengo La de celular Pri O sea Hace poco Agarré el Minecraft En oferta en celular Entonces también Tengo el de celular Entonces a lo mejor sirve Soy yo Jaja God Vean esta luminosidad Bien Se nos acaba el tiempo Dividámonos Para encontrar la estación Yo lo compré en PC Ah bueno Alfredo lo tiene completo Un momento Pero entonces ¿Cómo puedes jugar Con nosotros Alfredo? O sea ¿Así se puede? O O ¿Qué? Espero estar En el camino adecuado Sí Ambos lo esperamos Pues bueno Bueno Por mientras Vamos a continuar En el sendero Ah Sí 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 se puede No importa Si es original O pirata Mientras sea Java Se puede O sea Pero los de Java Con los de celular Se puede pues Para poder jugar Con brillo Desde la PC Ah 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 que hecho de amigo a ver oscarito aparte un huey a la mitad voy 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 pero cuánto mide esta maldita mina debemos estar cerca aún están afuera la luna la luna vean está amarillo no escribía mucho porque andaba matizando me el pelo que ya me voy a bañar es difícil de mantener el rubio que es matizar bueno creo que es el verbo matizar el pelo sí porque lo tiene ya teniendo las rayas rubio verdad priscilla verdad prissy ala puedo 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 decir el comentario de haber no mames que fallece disparo no mames que fallece otro disparo ahorita le puerto un huey a la mitad sí en este juego puedes partir gente a la mitad prissy con ya que ya que el rifle es una motosierra integrada sirve para aclarar el cabello que no quede un rubio dorado sino más claro que yo que ya yo quería que se vea blanco pero como tenía tenía tenido de negro no se logró eso pero quedó lindo dorados y en la foto que vi que subió el día de su cumple creo que es que se estaba en la peluquería se le vea bonito como le quedó el pelo fuga chaval aquí tengo mi motosierra integrada invóquenme a la patrona invóquen a la patrona porque tiene que ver esto aquí estoy recuerdo la arañota gigante que no estaba persiguiendo por desde desde el comienzo si quiere verla desde cerca no pues que mal luego tengo que consolar a la patrona mano a mano contra el corse no 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 Tiene que haber alguna manera de pararlo. ¡Desgraciados! 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 ¡Creo que lo estamos enfadando! ¡Qué horror! ¿Por qué juntan arañas con cien pies? ¡Ya, ya, ya murió, ya murió, ya murió! Y ahora sí, ¡ya se murió, ya! ¡Ya se murió! ¡Ah! ¡Justo a tiempo! Sí, justo a tiempo para besarme el culo. No puedo creer que hayamos fallado. Cole, ¿aún tienes el resonador? Arrancado, configurado y listo para ser ejecutado. ¿Y la hora? Cinco quince. El sol está a punto de salir. ¡Muévanse! ¡Qué horror! Dice la pri. Pero mire, ya matamos a la araña. No se preocupe, no se preocupe. ¡Uf! Ahí les va un dato informativo. Esta sustancia líquida que ven se llama emulsión. Y en este universo de Gears or War es el equivalente al petróleo. ¡Así que! ¡Somos ricos! ¡Estamos en otro planeta! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! Con esta arma me voy a divertir. Les presento el arco explosivo. Está bien curioso todo el lore, sí. Y casualmente sí me sé todo el lore. Es que el lore de Gears or War también me encanta. Así que también, también va a haber video informativo explicando la historia de Gears or War. Así que esperen, esperen. Por fin. Ahí está. Bien, este es el plan. ¿Dom? Vamos a entrar directamente. ¿Cole? ¿Bird? Ustedes irán por la derecha y nos cubrirán. Por encima de todo hay que proteger ese resonador. ¿Entendido? Entendido. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó en mi aquí? Esos no son trucos. Ay, mierda. Parece que mejoraron. Se llaman guardias, pero... ¿Crees que saben lo que hacemos? Bueno, no estamos aquí vendiendo galletas. Así que saben que algo pasa. Despejemos esa estación. Los guardias te eron. Es todo lo... Le di, le di. Mientras tanto los aliens viendo este directo y pensando en retirarse porque creen que tenemos estas armas. Yo quiero una caja de las de chocolate. Haga inventado. G workers, ¿quién está imponiendo? Uh... Si... Para la metal tiene peor otra lucha, ¿quién debe haber pisado en poder? Es exactamente lo que haces para el Buddero. El tema de laieri, le dirí de los niños y contestando. Quien estaba vale la liupa seguireltas. Aliz 어τιzuk. no antoje patrona oye el grito cortado ya sé es que tengo un filtro que si grito así fuerte fuerte corta el grito para no saturar y no romperle los tímpanos a ustedes grito de macho si 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 me la pegó Alfredo tu sabes que cuando te pegan la flecha en locura te matan al instante con que te vean feo te matan exacto todo injusto la escopeta la escopeta que barro te despedaza revancha 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 es solo el viento te dejaron como en Tamaulipas bien bien despedazado pinche escopeta la neta si ya me prendí ya me prendí ya me prendí ya me prendí voy a gritar como el pez de chocolate o esponja que yo quiero el de las de chocolate por esto de que no estamos aquí vendiendo galletitas eso es cold no mames lo confundí con un guardiatero por negro digo 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 hola cool la verdad deberías tenerle más miedo a la patrona que a esas cosas ah no mames es cold no mames fíjate la respuesta americanos no una dos veces ya la verdad que tenía galletas te mamaste no me había dado cuenta ¿a dónde vas papacito? viene tu venganza viene tu venganza volveremos a poner en marcha ese ascensor fue mi venganza lo de esta chale 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 No, no, no. Y se acabó y salen los créditos. Todo el día. Delta, malas noticias. No funcionó. ¿A qué te refieres con no funcionó? ¡Biard! ¡Vamos! No funcionó. Cumplió lo que prometió. Según Ania, estamos perdiendo datos en, no sé, en casi toda la red. Ni con 100 resonadores haríamos mapas de los túneles. ¿Y qué? Usaremos solo este. Lo usaré para partir de los dientes. ¿Qué te parece? Cierra el pico y piénsalo. Mira, son túneles de Locust Phoenix. Sabes que tengo razón. ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema. Estaba ahí. ¡Phoenix, informe! Ania, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bert tiene razón. El geobot muestra más datos de túneles que el resonador. Ay, no puede ser. Dame la ubicación de esos datos. Señor, bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este, de la casa de su padre, concretamente. ¿Padre de quién? Del sargento Phoenix, señor. ¿Cree que ahora es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor. Desmiren sus helicópteros, teniente. Llevaran al pelotón Delta a la Academia de la Barricada Este ya. Mames. Con una sola mano, como si fuera una muñeca de trapo, lo partió. Llevaran al pelotón Delta a la Academia de la Barricada Este. No entiendo. No se preocupe, Priscila. Así como con Resident Evil y con Silent Hill, también van a haber partes donde voy a explicar el lore. Pero ahorita quédense con que estamos teniendo una guerra entre humanos contra los Locuts. Y los Locuts son todas esas criaturas que ve. Como la que acaba de cargarse el soldado, los guardias que ahorita masacramos. O sea, es una guerra. Y esta guerra ya lleva bastante tiempo. De hecho, lleva 14 años. Ahorita estamos 14 años después de que inició la guerra. Y es el primer juego. O sea, si inicia el juego como tal. Y ahorita ya estamos en el acto 4. Y este acto es de ir a la casa del padre del protagonista Marcus a recuperar los datos de los túneles Locuts. Porque esa es la misión principal. Así en forma muy resumida, de eso se trata la historia de este primer juego. ¡Epico! Y muy épico, ¿eh? ¡A sumar a la chompa! ¡Ja, ja! ¡Bueno, claro! ¡Che, juegazos! Ahí no puede ser. Estados Unidos deja de hacer guerras por energéticos. ¡Eh, amor! Y curiosamente tu comentario. Sí tiene mucho que ver. Pero aquí ya no existen naciones como tal. Por lo mismo de que estamos en otro planeta, pues aquí no existe Estados Unidos. Pero tu comentario, la neta, la neta, la neta, sí es muy, muy válido. ¡Era puro pedo, amor! ¡Pues no, no es puro pedo! ¡Pues no, no es puro pedo! ¡Sí es juegazos en efecto! De hecho, Priscila... ¡Ay, güey! Me pegaron una flecha. Podría decirle que junto con Halo, Gears of War, en mi opinión, es la mejor saga de Xbox. Y es por la cual yo me... En su momento me quedé con el Xbox 360. Porque cuando me lo regalaron, tuve la opción, por así decirlo, de devolverlo. Porque yo quería el Play... El Play 3. Pero como conocía estos juegos de Gears of War, dije, no, no, no. Si vale la pena mantener el Xbox. Obviamente este que estoy jugando es un remake. Pero el original es igual de épico. Se ve bueno, se ve bueno. No existen suficientes fenómenos para detenerme. De hecho, la jugabilidad es también de sus puntos más buenos. La jugabilidad es bastante fácil de adaptarse. Y entretenida. ¡Un patiazuelos! ¿Quién sigue? ¡Un patiazuelos! Pinches pateazuelos Parece Pokémon repitiendo un nombre otra y otra vez O cuando dicen BOOM Si es Morir es vivir Ándele, ándele Me recuerda mucho a eso del morir es vivir Elijan, elijan Por donde voy, edificios o calle Ustedes deciden, deciden Deciden las damas Y como la patrona había elegido en una misión anterior Le toca a Priscil elegir Izquierda o derecha Afecta en algo En historia no En jugabilidad puede que sea más fácil o más difícil Un camino pero no me acuerdo Así que también es novedoso para mí Porque la neta, la neta no me acuerdo Ambos están de la verga Gracias Alfredo por Por la motivación y desmotivación a la vez Derecha, vámonos por la derecha Ok, si nos van a cubrir Eso quiere decir que nosotros Nos vamos a lanzar a los putazos limpios Estamos en la calle Tom, usa tu posición Te fuiste por el peor bueno Y el jajando a Alfredo Hay güey Buena parada Gracias por la ayuda Mínimo acá afuera Tienes más movilidad Sí, es lo bueno Esto ya tengo más flechas Del arquito Mire, el grado de Gore Pri Hay una mano, o sea, se pueden ver los huesos La carne, los dedos O sea, las mutilaciones Es lo chido, también Bueno, así más entretenido XXE, más entretenido ¡Es todo! Le presenta el mejor arma Y la más destructiva de este juego, Pri El martillo del alba Esta cosa hace boom El celestial ¿Qué onda? ¿Qué onda el celestial? Hola Se equivocó de nombre Alfredo Suele pasar ese morenador Alfredo Todo un capo Alfredo es mi ídolo Juegas con seguidores, bro O sea, si suelo jugar con seguidores Pero A lo que es Fortnite, Apex y así Ahorita nada más estoy jugando La pura campaña del Gears Pero sí Si suelo jugar en general con seguidores Aunque no frecuentemente, aclaro Porque la mayoría de veces Juego ya con mis amigos O con equipo fijo Juegas con En Squad Geno Sí, sí, sí De hecho Este Bueno Cualquier cosa Este Respecto a eso Sí tengo una regla ahí en el canal Está en las reglas Ahí abajo En la descripción de mi canal Así que Si la lees Pues ya Ya sabrás Cómo Cómo está el pedo aquí No, nada malo De hecho ahí explico En las reglas Eso Lo de jugar con seguidores El desgraciado original A triturarlo El martillo del alba Está desconectado Me nerfearon Me quitaron el arma Me quitaron El único arma Que valía la pena Pinche putazo Y remate Me dio ese güey Me dio un estate Quieto Bien Cabrón I do ¡Pero! ¡Pero, sí! la escopeta mire prichan si os sigue por estos lados haga de cuenta que en Gears of War en el multijugador o sea es duelo por equipos o sea es 5 contra 5 pero la jugabilidad para que me entienda un poco el llevar esta escopeta haga de cuenta que es como en el Resident Evil 6 supervivientes que peleaban todos con Sniper o sea literal todas las peleas eran así con esta escopeta y por eso me recuerda mucho eso del Sniper de que siempre era intentar dar headshot si se acordara de esa época oscura del Resident Evil 6 Survivors buen trabajo Delta el lugar del accidente debería estar frente a ustedes recibido Tom parece que nos veremos en el lugar del accidente entendido seguimos avanzando o sea que es como el antimaterial de Pierce así derrota es que esta escopeta literal a esta distancia despedaza o sea hay un disparo así desmadras al enemigo al jugador en corto y eso hace que todos los jugadores o sea que la meta de las partidas multijugador era moverte o sea literal correr moverte 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 acercar disparar acercar disparar para más o menos o sea así obtener kills ah miren ahí les va una clase de columnas porque ya me acaban de enviar de enviar mis bueno de enviar una imagen de notas de de las columnas miren miren a ver a ver a ver esta columna dejen les digo dejen les digo esta columna esta columna es es de orden es de orden dórico aquí abajo aquí abajo del todo esto estos dos este escaloncito es el esterebato este de acá es este estilobato todo esto de aquí es el fuste luego acá aquí aquí en esta parte está el el collarino el equino el abaco todo esto de acá todo esto de aquí es el es el abaco o sea esto de aquí es el abaco sosteniendo el arquitrave que es esto de aquí que en este caso son arcos y lo demás pues no porque no es edificio de afuera interesante oh con cuidado que ya vuelvo voy a bañarme aprovechito que disfrute su baño y ahí ahí si vuelvemos a seguir aquí en stream que lo disfrute aprovechito aprovechito continuemos ok ok ya está muerto el troikard de ahí gracias al pasa apuntes porque las tengo que pintar le voy a pasar una imagen que me pasaron de ahí es donde los leí ¿cuál es la salida? ah ya vi la salida fuego los supervivientes del rey bien no mames esos güey se quieren robar el arma de los soldados para que vean que tan bravos están no irán a ningún lado aún está bien Tom y yo primero despejaremos el camino alcancenos cuando puedan control aquí Delta 1 Delta 2 está atendiendo a los heridos y pidiendo ayuda ¿el invernadero está despejado? que yo sepa si Delta 1 entonces es por ahí acto 4 el largo camino a casa y el capítulo se llama de mal en peor vamos de mal en peor oh no ya sabes lo que significa eso si sé lo que significa cúbranse lanzando granada el acujero aquí lo cerrado ya que abre la puerta ahora control dime si esos satélites están listos afirma entonces llegó la hora Tom soltemos el martillo boom enemigo enemigos ¿cómo iba a soltar el martillo si aquí no hay martillo del halo con tu permiso con que de aquí salía donde este agujero nueva palabra enemigo aquí está listo bien y ahora ¿qué? Bear estamos perdidos hay enemigos por todas partes salgamos de aquí recibido ten cuidado nos vemos en la casa este día no va a terminar nunca si al menos en la cárcel tenía derecho a cama y comida chale eso quiere decir que está más jodido vivir afuera que en la cárcel ve silencio oh oh e e i i aah mira bienvenidos a un invernadero vean plantas muy bonitas muy verdes ¿quieren saber cómo se llama esa ruedita de estas columnas se llama caulí caulículos estas cosas de aquí son los caulículos de la parte de una pilastra o de un de una columna estas cositas de aquí estas rueditas los caulículos esta parecería más a un abaco pero como no es un pilar tal cual pues no no es un abaco no tienen el presentimiento de que algo malo va a pasar exactamente un güey que lo dejaron como en Tamaulipas diría el Alfredo 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 no es un que osob harai no es un min a a Intenta esquivarla Sin hacer ruido Me cerca Puta herra madre No lo conseguiremos Necesitamos el martillo Anya, Berserker Satélite Afirmativo Dom Necesitamos el martillo Oye, tengo que disparar Hachicino Ah, tengo que hacer Que este güey destruya Las columnas No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué tal si no volvemos a repetirlo? Sí Me parece bien Asada ¿Quieren que les diga Un dato perturbador De las Berserkers? ¿Quieren ahora sí que El dato informativo De Lore? Las Berserkers Son las hembras En los Locuts O sea, literalmente Estas son las hembras De la especie Ahora bien Las utilizan Para la reproducción A lo perturbador Es que para poder Aparearse los Locuts Con esta Berserkers Porque ya saben Que tienen la piel Casi casi de metal Y que te despedazan Las amarran Con estas cadenas Y vamos a decir Que les hacen hijos De forma forzada Para no decir Palabras más Palabras menos Continuemos Huiz Novatadas Se llama este capítulo Acaben con él Dense prisa Bien ¡Gracias! ¡Ah, mamón el güey! ¡Ah, me lo desconectaron! ¡A la verga! Esto yo nunca lo había visto en el juego original que yo me acuerde. Literal, o sea, cabezas muchadas ahí en estacas. Un colgado con las moscas y todo ahí rodeándolo. ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Una alarma al menos! De atrás. ¿Y dónde está el perro Boomer? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mira, este sembrador... Literalmente le sembraron un vergazo. ¡Qué detalle! No, 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 después de enemigos. Después del enemigo. No oí. ¡El porrán! A ese bastardo yo le disparé. ¿Cómo no se murió? Hace rato que estaba en el techo. Así estoy contigo. Carga el arma. ¡Se acerque a una granada! ¡Oh, sí! ¡Qué buen disparo fue ese! ¡Ominidum! 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 ¡Boom! ¡Boom! ¡Ominidum! ¡Una alarma al menos! Carga el arma. ¡Ominidum! ¡Ah, pinche granada! ¡Au! ¡Au! Sobreviví, pero sí me dolió. ¡Listo! Aquí ya no había nada. ¡El arco explosivo es todo! ¡Listo! Cerca de casa, cerca de casa, cerca de casa, cerca de casa. ¡Nada! ¡Nada! Que detalle Eh, mamo Con tu permiso Aquí se van Se va poniendo medio tétrico Todo el pedo, ya se escucha más Vean esto Partido la mitad y es de seguro Todo el torso está ahí En el excusado Esto ya es un esqueleto tal cual O sea, ya está Ay, no jaja, porque Que no salga nada de ahí Esperemos que no Esperemos que no Ah, maldición El que sigue Iré por la cena Adelante amor, provechito Provechito Que al cabo Ahorita no se pierde de mucho Yo mientras continúo avanzando Y matando criaturas Humíjanos No se pierde de mucho No se pierde de mucho Qué detalle Necesito municiones Ganada Sufrí Necesito municiones Sin municiones Bien Todo bien Todo, todo Todo gusto Nashi No se pierde de mucho Estamos llegando a la casa Ahora estamos en las escaleras Enterado Nos vemos en el patio ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando allá arriba? Bueno, aquí arriba Hay un montón de idiotas Que intentan matarnos Ver, cambio y fuera Qué bonito Las montañas La montañas La nieve Bienvenidas y bienvenidos A la finca De la casa Phoenix Tú ves eso Tú ves eso Con un mierda ¿Aquí vienen? ¿Aquí vienen? No No configure bien esta madre Y ahora estoy sufriendo Con el pinche Continuo El que sigue Tengo algo que decirte Ahora no ¿Y el arquito? Necesito municiones Con tu permiso Phoenix Phoenix State ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Maldición! Esto terminará algún día Control aquí Delta Adelante Detecto actividad sísmica Dentro de la casa Quizá haya duelos De locos dentro Ha recibido, Anya Estamos al tanto ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué pasa, chicas? ¡Ay, locos! Está dentro Alcanzo a ver algo más Un transporta tropas Detrás de la casa Ya podemos salir De este agujero de mierda Sin ofender Un transporta tropas No funciona Te dije que lo arreglaría Escuchen No hay tiempo Vuelvan y asegúrense De que el transporta tropas Funciona Vamos a entrar Un momentito Un momentito Un momentito Y se retiran Se retiran Los locos Esta es la casa De Marcus De su familia Es Adam Phoenix De joven Salen de ese agujero ¡Conéctalo! Mano ¡Suscríbete! 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 ¡Ya basta! ¡Repáralo! Ah, sí. Entendido. Sí, sí. Sí, sí. ¿Notaste eso? Tiene que ser otro agujero. ¡Suscríbete! 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 Ahí está el sótano, vamos Cúbranse todos, ¿Quién sigue? Bien destazados Silencio ¿En dónde nos quedamos? Ya entramos a la casa de Marcus No podemos hacer nada, no te detengas Toda esta es la casa de la familia Phoenix O sea, esta es la casa de Marcus Es tan grande que hasta tiene un mini laberinto abajo de botellas de vino y demás Y estamos buscando el laboratorio del padre de Marcus Creo que lo encontramos Aquí está Ahí está Jack Solo hay una razón por la que los locos dejan de cavar Revisa tus municiones Voy a los contactos ¡Fes! ¡Fes! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Mantennos lejos de Jack! ¿Cuántos más? ¡Mierda! ¡Mantennos lejos de Jack! ¡Makus! ¡Está abierta! ¡Lo encontramos! ¡Jack! ¡Conéctate a ver qué encuentras! ¡Muy bien, Anya! Estoy obteniendo los datos Un segundo ¿Qué estamos buscando? Túneles de Locust No parece posible No puede haber tantos túneles Es un banal La corteza del planeta está llena Está por todas partes Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo Más que suficientes Entonces salgamos de aquí Empieza a sacar los datos No puedo Los archivos son demasiado grandes para este ancho de banda Entonces nos los llevaremos Jack, descarga estos datos Confirmado, pero tardará un rato Muchachos, la guerra aún no ha acabado Várenme ir acá Danos tu ubicación Al frente de la casa Segundo piso, rápido Vamos para allá Vamos con todo Las tengo Estamos en el segundo piso Necesitamos refuerzos Sí, adelante imbécil Esto es lo que me gusta Vámonos de aquí Detrás de ti Pobrecitos Nunca acabarán No Me las llevaré Uy, se imagina que sea como la peli de Ralph el demoledor La parte de puedo repararlo Digo, digo De que todo lo destruye O qué parte Los Locus están en el patio Pueden venir acá Atrás Desgraciados Ah, de los que vienen a un juego de lucha contra alguien Me da pura destazadera Ah, ya, 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 ya Al frente de la casa Segundo piso Rápido Ah, pinche ver Cállese Ya vamos para allá Ah, ya, 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 ya Y el guardia Teron. Este güey trae una columna. Con nada afuera. Carga el arma. ¡Vuelve a tu agujero! Afuera ya no hay más, así que lo que quedan son los que entrar. Esta casa está inmensa. ¡Vuelve a tu agujero! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! Tenemos que largarnos. Hijo de su madre, no me dejan largarme. Aquí es de largarnos. Aquí no es de pelear. ¡Más gracias! ¡Ah, sí! Ya, 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 fuga, fuga, fuga ¡Un Brumac! ¡Nos fuimos! Control, aquí Delta. Salimos y tenemos los datos cartográficos. Cambio. Enterada. El tren sale ahora mismo. La bomba de masa ligera está montada y lista para activarse. ¿Qué? ¿La bomba está en un tren? Afirmativo. El mando identificó un sumidero de emulsión como nuestro principal objetivo. El tren entregará la bomba y sus datos cartográficos harán el resto. Entonces, ¿a dónde vamos? Se encontrarán con el tren en la estación de Timgar. Enterado. Delta afuera. No puede ser. Eso se ve muy mástil. No me extrañan. El puente hay que derribarlo. Bird, tú ven conmigo. Don, Cole. Usted descubran dos. Rápido, amigo. Ese Brumac nos pisaba los talones. Se viene en que, en mi opinión, es el mejor capítulo de este juego, de este Gears 1. Este capítulo de aquí. Así que, vamos a la obra. Este sitio me da mala espalda. No, tú no, pedazo de... Tenemos compañía. Luchemos. A luchar. Aquí tienen los datos. Cinco minutos. ¿Podrían dejarlos en paz por solo cinco minutos? ¡Vamos! 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 Ah, como ando fallando tantos tiros Ya están quemadísimos Eso es mentira Nos estaban esperando Saben lo que estamos haciendo Control aquí Delta Tenemos un puente elevadizo abierto Necesitamos energía en este sector ¿Qué hacemos? Recibido Delta, espera Veo cables eléctricos en el suelo cerca de su ubicación Sigan el muelle hasta el parque Nazar Intenten repararlos Enterado Tom, tú ven conmigo Bert, go Vigilen el transporta tropas Esto es una locura, tiene que haber otra forma Bert, es mi pelotón Yo mando Nos moveremos en cuanto vuelva la electricidad Como usted diga, señor No sé qué abrió ¿Qué pasó aquí? Soy yo, cada vez se están poniendo más listos Pues al diablo con mi padre Quiso evitar esta guerra Y mira lo que pasó Sí, sus datos cartográficos nos ayudarán a acabar con ella No sé por qué Pero creo que no le gustaría la ironía O sea, ¿crees que cada vez se están poniendo más listos, más inteligentes? Mira, más columnas Más barrio pobre Desgraciados Sí Yo creo que sí Lo que me encanta de este capítulo Es esta ambientación así Toda Solitaria Toda fría Mira, un cuerpo ahí Lo que decías de que saltan por las ventanas algunos Marcos, la actualización del satélite muestra que el parque Nazar está lleno de actividad locust Hay una ruta alternativa, pero deben retroceder al puente No hay tiempo Bert, ¿me escuchas? ¿No debemos tomar un tren? Ordínate con control Llega esos cables Despejaremos el parque y nos vemos ahí Inmediatamente No blood No blood Or emulsion No blood No blood No blood Allá arriba Me van a matar Me van a matar ¿Quién me buggeó? ¿Qué pedo? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! El hombre acontece en la congregación. ¿Por qué te bajan a ti? Wey ¿Por qué no se murió ese cabrón? ¿Por qué no se murió ese pendejo? Si se le estaba disparando al cuerpo Se bugeó el sonido Ah, hijos de la chingada Este capítulo se está complicando En este punto Volví, soy la más cómoda del mundo Estoy seguro de que disfrutó el baño De que se acicaló Y toda la madre Bañada, limpieza Y demás No le voy a dudar No hay nada que ame Más que bañarme con agua Hirviendo en invierno Eso, pero nada como Papá Charles Eso me da un tecito chocolate caliente No hombre, pero se maman ustedes O sea, está bien que Que se bañe con agua hirviendo Por ser invierno allá Por estar todo frío Pero Me saqué el pelo Y me acosté Estoy como para desmayarme De lo cómoda que me siento Esto está bien Se consintió No, por ahí No, por ahí Tenías que ser Se murió Pero pensar que mañana Me tengo que despertar temprano Para ir a la uni Y quiero llorar No, por ahí Se tiene que madrugar Para la uni No me diga eso ¿Qué pasa? Debemos estar cerca De esos cables eléctricos ¿Ves algo allá arriba? Creo que sí Allá adelante Al otro lado del parque Por el viejo teatro Vete y haz que Jack Empiece a repararlos Nos vemos en los cables eléctricos ¡Larga! 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 A esta parte yo le llamo Como que la batalla del parque ¡Larga! ¡Larga! LARGA, Lindo rifle, este fraco también me encanta un buen En el ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tenemos! ¡Busca los cables eléctricos! ¡Entendido! Y un patiazuelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda. O sea, todos los días chambea y ciertos días va a la uni. Y mañana le toca ir a la uni y aparte chambear. O sea, doble chinga. ¡Pobre tipo! Delta, el maquinista del tren nos informa que se les están acercando Locust. ¿Cuál es su estado? Nos acercamos a los cables eléctricos. Atención, el tren está acelerando para evitar que lo capturen. Tienen mucho menos tiempo. ¡El bruma! ¡El bruma! Todos los días trabajo, pero a la uni voy tres días a la semana. Ok, 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 ya. Ya más claro y más entendible. ¿Cómo se... ¿Cómo ese disparo lo fallé? Trae hacks. ¡Oh, qué bonito sonó esa tronadera! ¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? Si no, vamos a amasarnos el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda. ¡Qué miedo! Vos vas todos los días a la uni, oscrito. Ahorita, se podría decir que lo que fue el semestre regular, ya lo acabé. Pero estoy yendo a una materia de verano. O sea, van a ser tres semanas contando a partir de esta semana que todos los días voy a la uni. A más o menos cuatro horas y media de clase de esto, los días de una misma materia. Y ya pasando esas tres semanas, ya salgo completamente de vacaciones. Y esa materia que adelanté, no la voy a tener que llevar el próximo semestre. Entonces, ya para el otro semestre de agosto o diciembre, voy a ir con una materia menos. ¡Qué grande! Yo lo llamo sacrificio para no sufrir en el futuro. Ya no estudies, salte. Ah, reprie, usted y yo hay que desertar. Consejo del buen Alfredo, desertamos. Ya no estudiamos y abrimos nuestro restaurante. Es muy peligroso. No me lo... ¿Qué? Amor, ya no te juntes con Alfredo. Alfredo, no sea mala influencia. No me lo digas dos veces, Alfredo, porque quiero dejar. ¡Pinche Bert! Dijo, a huevo, ya lo perdí. ¿Y cuál huevo? Es que aquí estaba. Perdón si soy mala influencia. Ya, ya el Alfredo se sintió. Gua. Creo que somos buenos. Recojamos municiones. ¡Mierda! Tenemos un agujero de larvas. Mantennos lejos de Jack. ¡Mierda! 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 ¡El Brumac! ¡El Brumac! ¡Au! ¡Me están acribillando! A mi familia me parece bien que quiera irme del país. Así que conseguirme chamba ya y voy. Pues yo ya le he conseguido chamba acá. Bueno, le propongo desnegocios y demás. Pris, ya acá. Jack, derriba esa puerta. La adoptamos y todo acá en México, ya sabe. Entonces, salga de allá. Estamos vivos, pero dudo que volvamos al transportatropas. Control, aquí Delta. Reparamos los cables eléctricos, pero aún hay un Brumac. ¿Qué hacemos? Cambio. Aña, ¿me escuchas? ¡Simón, Simón! Debe ser un centrador. Y está cerca. O puedes entrar a un home office y que te paguen en pesos mexicanos. Que al cabo vale más que el peso argentino, jaja. Dividámonos para encontrarla más rápido. Voy por el palcón del teatro. Yo iré arriba. Tú busca una puerta trasera en el vestíbulo. No hay martillo del alba. No hay martillo del alba. Niña. Tenemos que pensar en otra cosa. No hay martillo del alba. 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 ¡Au! ¡Bien! ¡Bien! que te pagan en dólares si también mejor ve 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 puro emprendedor aquí somos le digo abrimos nuestro negocio que había dicho la patrona de un restaurante con asado argentino y nombre un exitazo acá además usted sabe inglés es argentina y puede dar clases o sea va a tener un buen currículo acá prichan no puedo hacer daño no puedo matar este güey desde aquí hay como una pared invisible what the fuck ¿puedes mover esa pared? carga carga con que usted venga con papeles de forma legal no hay problema si no pues la sacamos ahí en una maleta es justo ahí hermano esa cosa nos ha perseguido por todas partes muy bien y ahora que jefe control aquí delta ¿me escuchas? mierda aún no funciona bueno necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren debemos restablecer la comunicación de inmediato vamos por el sembrador vamos a buscar al sembrador para sembrarle unos bergazos no amor ya están corriendo gringos sin visa pero a gringos o sea gringos que yo sepa los de Argentina no ocupan visa para venir a México ni nosotros ocupamos visa para ir a Argentina a poco según yo así son las cosas miren una parejita de gemelos iguales hay tiesos pero es que mi ley es muy peleonero a ver a ver de eso tiene que conocer mejor PRI pues porque es Argentina es su nación a ver ¿Cómo mató? Se está peleando con todos los países vecinos, pero ¿por qué? Esa pinche torreta en cuanto yo volteo para dispararle, se voltea madres. ¡Pinche Verde! ¡Tírala! ¡Hijo de puta! ¡Qué boludez! ¡Habla! ¡Hijo de puta! ¡Boludeces! ¡Habla nomás! ¡Qué buena granada! Ya me acordé que me balanceé, si me iba a matar que me matara de forma directa. y esa reza malévola no me causa confianza no me inspira confianza agua sembrador abajo y mi rastro del martillo dispara a los tanques dispara a los tanques mira y se quemó quiere sembrador asado alfredo mi mujer adelante marcos eres tu cables eléctricos reparados cual es la situación en ese tren no es muy buena los locos están a bordo y lanzan a nuestros guardias a las vías y según los niveles de electricidad de la red su puente aún no funciona están cerca de la central eléctrica de Timgat para restaurar la electricidad deben ir allá enterado vamos para allá si por favor jejeje no gracias paso no más mi mujer si tiene si tiene estómago de hierro ¡Hace una granada! ¡Ay güey! ¡Pendejo! esa ese el primer disparo si fue fallo mío pero el segundo como ¿por qué no contó? quien quiere del guacamole que dice con cebollita asada ¡ay! si se antoja si se antoja una carnita asada con la cebollita ¡ah pendejo! ¡ah pendejo! ve lo que le decía se llaman desgraciados lo que haga la patrona yo lo como la patrona fuera de joda si es muy buena en la cocina tiene un toque mágico para la comida así me dicen desgraciado si es cierto al Alfredo le dicen también el desgraciado si podemos abrir nuestro restaurante entonces por supuesto que sí a huevo que sí cocino pensando en tía ¡ay! ¡qué bonito! ¡ay! me voy a sonrojar y voy a decir ¡uh! ¡ay! ¡qué cute! ¡mis padres! ¡qué bonito es lo bonito! ¡hijo de tu perra madre! ese güey que ese güey que me mató no lo vi que estaba en mi derecha ¿por qué coman enfrente de los pobres? queda llorar Alfredo se murió sí este güey de acá fue el que no lo vi ¡hijo de tu perra madre! queda llorada alfred sí guau miren una cocina así hay que tener la cocina para para el restaurante un patea suelos hace la jugué chido los tíos solteros sí pero no chillen noche y yo tengo mucho humor para darles a ustedes tíos no no como hijos y sobrinos desesperación autoridades tengo miedo tengo miedo como mater ese cabrón así de fácil el boomer el boom son dos mira nomás que resistente es esa calva y se murió boom al cuadrado y llorando ese comentario me gustó con el emote del gatito no sé por qué me causó esa gracia boom al cuadrado y pues llegamos ya a la estación ah pinche desgraciado iba a ser un tiro perfecto ahi wey no me la cló en la rodilla chingue su madre uy, que buen comentario vamos a restablecer la energía Don, ¿por qué dispara el piso? no 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 le dio miedo no 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 me estás viendo que está la línea de tiro y ahí te quedas Marcos, yo estaba equivocado no eran los sobrevivientes los que tocaron la red, eran estos tipos se están llevando toda la electricidad bajo tierra ¿y qué puedes arreglarlo? estoy intentándolo maldita sea, ya que el otro circuito pero tendrán que desactivar algunos paneles ahí arriba ¿qué estamos buscando? paneles, ya sabes, luces verdes que brillan, válvulas jajajaja ah, pinche, pinche ver y pinche dom son la mamada como me caen bien ¡EL BRUMA! echa un vistazo estamos jodidos como usted lo dijo amor estamos jodidos ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El boom, el boom... ¡Oigan! ¡Se me crasheó el juego! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aplicación de Xbox! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Cómo... ¿Cómo por qué? ¡El boom te sacó hasta del juego! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Literal, el boom... Lo bueno que tiene auto guardado, o sea, y que no hay tanto problema. Pero llevé jugando casi todo, todo el juego y no me había pasado esto hasta ahora. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Pinche de coalition! ¡Vales madre! ¡Qué grande Microsoft! ¡Qué grande! ¡Ahora sí! ¡Qué pedo, qué pedo! Miren, miren, aquí va la secuencia de introducción para... Si quieren más contexto del inicio del juego, sobre todo para Pri y no sé quién más medio se perdió. ¡Suscríbete al canal! Fregazame la secuencia de cuentas... ¡Gracias! ¡Gracias! no tiene sonido no tiene sonido no tiene sonido no tiene sonido a ver a ver a ver el juego no ha chingado a ver 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 algo aquí debió algo algo aquí no sé qué pasó a ver a ver a ver a ver a ver a ver me confirman si ya tiene sonido se debe de escuchar por lo menos este es un track de fondo del juego ya ya verdad ya se escucha a ver a ver va otra vez con la escena otra vez con la escena de introducción igual para ir entendiendo otra vez de un tiempo los humanos de cera conocieron la ilusión de la paz hasta el día de la emergencia poco a poco su valerosa defensa fue aniquilada tras la muerte de millones para que no cayera en manos del enemigo los humanos destruyeron su civilización ahora la larga batalla contra su terrible destino ha llegado a un punto definitivo y desesperado no no épica la introducción de este juego del years ahora sí donde nos quedamos ahí con esta voz no puede evitar el invasor sin y ahora ya ya sea hoy o cuando vuelva a jugar years les doy más contexto más más información de lore ahorita lo que quiero es terminar el juego porque estoy tan cerca sea literalmente no estoy tan lejos está estamos cerquitas de terminar el juego como tal ah no puedo quitar la cinema ah no sí sí le puedo quitar la quité pues ya para ir directo al ruedo ah ah sí tengo uno ah hagámoslo Va, que ya tengo sueño Para no hacer esperar a Pri Para no hacer esperar a Pri Hola, buenas, Joseph, ¿cómo anda? Bienvenido Pinche ver mamón Ya sé que es un pan El culín Falta uno, falta uno Recargando Ah, bien, disfrutando mis vacaciones ¿Ya estás tú? ¿Usted en vacaciones, Joseph? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No mames, ¿dónde está la otra válvula? Estos weyes están peleando ahí afuera Paneles, ya sabes Luces verdes que brillan válvulas Ah, cállate, no la encuentro Mamón Ya la vi, ya la vi, ya la vi Muy bien, espera, les abriré la puerta Hay un último panel en esa sala Envíenmelo ¡Bueno! No, no, no mames want disappointing ¿Válvulas en vacaciones, Zondé? ¿Estás bueno No, no te voy a ver Está tocando la puerta Gracias, es el número No, no pinche disparó quemarropa estuvo potente y con madres mierda los niveles de electricidad son buenos pero hay que invertir la polaridad del transformador cómo hacemos eso no podemos bueno sí pero necesitamos un juego de herramientas completo mucho cable apropiado para conectar los bloques transformadores un interruptor para manejar los niveles carajos estamos atascados sí claro a menos que te saques del culo algo lo bastante grande como para conectar dos transformadores algo tan grande que encaje entre esas cosas que están adelante creo que tengo solucionado el problema podemos hacer que el brumac nos persiga eso no fue un problema hasta ahora abrenos la puerta trasera oh 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 sí digo oh no contra el brumac y ahora que ahora lo hacemos educar pinche lo que menos necesito es que te tumben a ti no 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 ¡Mata al conductor! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡A las piernas! ¡Mata al conductor! ¡Mata al conductor! ¡Muy bien! ¡Hay que azar esta cosa! ¡Ve a los transformadores! ¿Dónde? ¡Por ahí! ¡Por el camino de acceso! ¡La valla está abierta! ¡Corre! ¡Ahhh! ¡Estamos vivos! Y que la comida de prisión olía mal ¡Anya! ¡Ya hay electricidad en el puente! ¡Nos vamos! ¡Marcus perdimos el control! ¡Así que deberán subir al tren en marcha! ¡Cuando pase por la estación de Timgat! ¡Ah! 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 Enterado Hay que subir a un tren en marcha y recuperar una bomba ¡Este día! ¡Este día se está poniendo mejor y mejor! Y... Tengo que hacer rápido la parte final de Spear Run Para que los que ya se vayan a mimir no se lo pierdan La estación de Timgat ¡Amoros 90! ¡F written music húguera! ¡Así que no consigue saber esto! ¡Recozclase! ¡Así que no! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Estoy de salvadoras! Gil III explota yo que ya es medianoche como no lo mate ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo, pequeño salomón? ¡Maldito! ¡Buen disparo! ¡Bien! ¿Es una broma? ¡Bien! ¿Ya no debería haber enemigos? El tren, el tren, el tren ¡Se quedaron ahí atrás ¡Este Koulibert! ¡Malditas! ¡Ya estamos fritos! ¡Subiremos en Raven! ¡Lo siento muchachos! ¡Está bien! ¡Anya! ¿Cuál es la situación? ¡Bien! La bomba está en la parte delantera del tren y hay muchos locustos a bordo ¡Tienen que irse ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Sufre! ¡Sufre! ¿Qué pasó ahí? ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con eso! ¡Por qué boludos! ¡Me mataron bien! ¡Bien raro! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Pinche explosión! ¡Toda! ¡Toda extraña! ¡Au! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Hagámoslo! ¡Sufre! ¡Sabie! por favor a pinches disparos hasta los disparos digo hasta el soundtrack se pone más épico maldición ya que abre la puerta qué detalle y ahora aquí es una broma oh no vamos a usar el martillo del alba ahora negativo delta no pueden no con todos esos nema asiste en el cielo pasaremos al plan b tienes un plan mierda precisa le presento a la berserker el monstruo más aterrador y jodido no la puedo matar a balazos necesito traerla acá hijo de su madre no le esquive a tiempo no le esquive a tiempo maldición jack abre la puerta genial y ahora qué es una broma berserker hola berserker adiós berserker wey qué pedo cómo alcanzó ahí llegar cómo alcanzó ahí llegar ¿cómo alcanzó ahí llegar? ve tal la verga y esos hacks o sea viste que tal la madres corrió alfredo yo ya lo vi burlado la puerta está abierta marcos vamos rápido hizo tp les presento los caballitos voladores de los locos estos que son los rivers maldición sigamos moviéndonos ERC ZAPIEN SABIEN hay una escalera estoy en eso vigile la retaguardia el cielo el cielo cómo está es la cosa más fea que he visto en mi vida ah ah ¡Mierda, son fuertes! ¡Wey! ¡Ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón! A ver, a ver, a ver, explíquenme Ahora, explícame por qué me morí ahí O sea Explícame por qué me morí ahí ¡Me mataron de un susto, literal! Tienen aimbot Pinche doma, aquí se ocupó su ayuda Esto sería más rápido y más fácil Con dos ametralladoras ¡Mierda, son fuertes! Ahí está, ahí está Y juegas con dos... Conecta otro control y juegas con dos controles Soluciones vergas, Alfredo, soluciones vergas Tania, ¿qué diablos está pasando? Hay desgraciados Cuatro carros adelante Están cortando la energía ¡Rápido, antes de que terminen! En marcha Sí, pero son de los luminosos Son desgraciados Explosivos ¡Vamos! 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 Carga el arma ¡Vamos! ¡Shh! Escuchen ¡Sreciados! Delante de nosotros ¡Por allá! ¡No se invaden! ¡No se invaden! ¡Vamos! ¡No se invaden! ¡Vamos! ¡No se invaden el burciso! solo tienen unos segundos más que es desgraciado cuando pongan los datos ya casi llegados al final aguanten aguanten hachiciste contador que hay que saltar pinche puerta no se quería abrir una vez alfredo quise pasar por aquí mientras estas madres rodaban y obviamente pues me tumbaron y me mataron a la verga fue gracioso pero en su momento no fue gracioso listas y listos para el gran final prepárese pri amor y alfredo porque vamos a la pelea contra el general ram mmm ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, güey! ¿Qué pasó? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Cómo me mató? ¡Ay, cómo chingados! ¡Me comieron los kills y estaba en la luz! ¡Qué pedo! ¡Me desintegró! ¡Sí, pero cómo! ¡ arrests! Pinchedón, me lo matan y vale madres ¡Enemigo localizado! ¡Guarda el polvo y fuere! ¡Dentrán de nosotros! ¡Muerto! En la clave era las granadas, era dejarle ir las granadas y balaciarlo. Jamás no poder. ¡Ahorita está fácil, pero ramen locura! Créeme que me costó todo un año para poder matarlo en dificultad locura. Pero puedo decir que yo que pude completar en su momento el primer Gears of War en locura. Pero sí, ramen locura es otro pedo ahorita porque estoy jugando tranquilo normal. Entendido, allá vamos. En locura lloré, sí, yo también. ¡Ya! ¡Vamos, a dos! ¡Marcus! ¡No te muevas! ¡Aficionado! ¡Llegó la hora, Marcuse! No, no, no. ¿Qué vamos a hacer mañana? Hace un rato, sus Gears colocaron la bomba de masa ligera. Hemos destruido la fortaleza enemiga. Esta guerra nos ha salido cara a todos. Esto ha destrozado nuestro mundo. Pero tiene mi palabra, que lo reconstruiremos. Ellos no lo entienden. Ellos no saben por qué libramos esta guerra. Porque no podemos parar. No nos detendremos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos. O muramos. Y aún no hemos muerto. La neta. Saquen los cigarros y digan. Esto es cine. Esto es gaming. A ver, pásate el 2 así de chill. Es que el 2 no está en Game Pass, Alfredo. No es como que lo pueda jugar ahorita en stream de chill. Créame que sí lo quiero hacer. Pero no tengo cómo. Guau, hola. Hola, Uriel. Sí está, ¿no? A ver, lo voy a buscar. Pero eso ya lo transmitiré mañana. En uno de estos días y lo llego a encontrar. Ah, ¿quién es Priscila? Pues hay que descubrir quién era esa persona del final. Por eso el juego se termina en un continuará. ¡Suscríbete al canal!